Buenas, bienvenidos, estamos aquí en lazonaviva.com donde les traemos las mejores coberturas, los mejores eventos, los mejores grupos, las mejores entrevistas. Cuéntenos muchachos acerca de ustedes, pero para empezar, yo sé que todas las fans de ustedes quieren saber los nombres, quieren saber información de ustedes. Cuéntanos. Bueno, si, mi nombre es IBJN, Iván. Mi nombre es IBJN. 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 Ok, ya lo veo que él es el que está pegando bastante, va a ser nuevo y está animando todo. A eso es bueno, porque a eso tiene que ser, tenemos que estar movidos siempre. Cuéntenos de esa canción, a quién se la están dedicando, la historia, de dónde ha surgido la idea, del grupo y de la canción, por favor. Bueno, la idea de la canción la tuve principalmente yo, porque fue algo que me sucedió. Y la idea la pusimos en práctica y cada quien escribió su partucita. Es que él es el más enamorado de todos. Él es el más enamorado de todos. Sí, ya lo veo, yo veo. Porque todas las mujeres juegan. Es lo que quieren. No había nada que decirle. Entonces por ahí vino y se agruparon todos preguntando qué le dirán a esa muchacha en especial. Pero ya está haciendo corito así a cappelas y poco a poco la canción va saliendo y tomando corna. Y gracias a yo oí con él. Te tengo que contar también la historia de la canción. La historia de la canción fue hecha porque aparentemente mi chava me deja y me deja. Y ella todavía me sigue amando. Y ella con todo y todo, ella se va y entonces yo ahí le digo qué le dirá su corazón cuando ella preguntó por mí. Esta bueno mano Yo siempre admiro eso de los grupos y los cantantes que yo me imagino que cada vez que le hacen una canción a la muchacha queda perfecto, pues rapito y mas estas canciones como la que esta sonando ahorita que esta bien pegado Yo quiero saber si ustedes son de aqui de Seiba porque tanto talento tenemos que explotarlo nosotros de aqui porque siempre queremos escuchar de otro lado pero yo me he puesto en la radio, en todos los lugares, en lazonadivia.com y he escuchado las canciones y yo no me puedo creer que estos grupos tan buenos están aqui en Seiba o son de aqui de Honduras Bueno yo soy de aqui de la ciudad de la Seiba con humildad y trabajo estamos saliendo adelante Bueno claro que si, yo tambien pertenezco aqui en la ciudad de la Seiba y gracias a Dios el talento que tenemos es propio verdad y ahí vamos dándole para adelante Incursionando cosas nuevas siempre porque todo el mundo estamos escuchando y vemos que tienen una mezcla de esto y un poquito de aquello ¿Y tu de donde eres? Pues yo soy de aqui de la ciudad de la Seiba que también es de Colón un saludo para toda mi gente de allá y Dios, Nacion sabe, toda la gente que nos apoya por aquellos lados muchas gracias a ellos Ok, yo soy de aqui de Seiba también pero todas las familias de Ruatán pero yo le doy gracias a toda la gente que nos apoya que nos tiene siempre en mente y siempre están apoyándonos en toda ocasión Yes, un saludo para toda esa gente, todos mis amigos, todas mis amigas y que Dios los bendiga Y como salio del grupo? como se conocieron? porque el dice que es de Ruatán y de otro lado estamos todos como llegaron ustedes a unirse? de donde se conocieron? por cual fue esa ayuda? bueno, el grupo realmente le empezamos primeramente Danisman y su servidor, Baby John lo formamos y de ahí se fue uniendo Nino Brown y por último se unió Iván y el nombre del grupo surgió a través de que somos una alianza, somos unidos y del amor porque le cantamos más al amor lo que nos ayudó también fue que vivimos en el mismo barrio y eso siempre nos mirábamos y poco a poco nos dimos cuenta a todos nos gustaba la música pues entonces poco a poco nos fuimos gustando y fuimos gustando y gracias a Dios aquí estamos bueno, más que todo el nombre proviene sobre la amistad que tenemos y la amistad que debe haber entre todas las personas no importando la raza ni el color entonces nosotros somos más que todo una familia nos llevamos bien, en cualquier momento nos apoyamos entonces en eso viene el nombre, alianza de la mano nosotros queremos también saber porque nosotros estuvimos en el evento de Pachá y ese evento estuvo bastante bueno mire que cuando entraron ustedes se levantó todo y se empezó todo el mundo coreando la canción que tal, que experiencia ustedes tomaron en eso y cuéntenos un poco de eso bueno la experiencia fue muy linda porque no habíamos cantado un escenario donde hubiera bastante gente la pasamos super con nervios pero logramos vencerlos gracias a Dios y fue una experiencia muy inolvidable bueno claro que sí una experiencia bien bonita que yo pienso que cada artista es lo que le anima más a seguir adelante más cuando escucha a las demás personas cantando la música que un escrito y ver que las personas se la saben también entonces uno ve el apoyo que tiene el público con nosotros entonces nosotros tenemos que brindar el apoyo también a las personas y agradecer también a las personas que nos apoyan entonces más que todo nos agradecemos muy bien por las personas que organizaron este evento también y que nos dieron la oportunidad fue una experiencia de lo mejor estuvimos en varios conciertos pero este fue un concierto que nos lanzó totalmente la estrellada ver como la gente cantaba como brincaban nuestras canciones como nos señalaban, como nos tomaban fotos o sea eso fue como que saber que la gente le está gustando lo que estamos haciendo que a toda esa gente de nuevo le voy a mandar un saludo pero que gracias a ellos nosotros somos lo que somos entonces eso es lo que yo les puedo decir primeramente nosotros le damos gracias al señor que nos puso esa noche ahí y gracias a él hoy vamos para adelante y gracias a toda la gente también que nos apoya vamos hacia adelante y sin detenernos que le aconsejan a nuestro público joven que viene incursionando porque tanto nosotros nos dedicamos al medio pero también hay personas que quieren ser pintores y todo eso y las puertas a veces son un poco difícil de abrirlas pero como ustedes y nosotros que hemos ido poco a poco creciendo tenemos un poquito ya de experiencia que consejo ustedes les pueden dar a esta juventud que viene creciendo ahora ok joven el consejo que yo te puedo dar es que sigas adelante no mires atrás que tus metas se van a cumplir siempre ten fe en Dios y a toda la gente de las grandes empresas los grandes jefes que los apoyen a los jóvenes porque no hay apoyo por eso es que estamos algunos en la calle o sin hacer nada así que empresas grandes apóyenos por favor bueno yo primero que todo lo que le puedo decir a una persona que piensa salir adelante es primero confiar en Dios porque una persona que no tiene fe en Dios no tiene fe en nada y lo segundo es que tenga metas una persona que no tiene metas nunca llega a hacer nada entonces yo pienso que lo primero que debe hacer es confiar en Dios y tener metas de acuerdo a la meta que tenga va a cumplir todos sus sueños porque los sueños no se hacen si no tienes metas entonces todo va en lo mismo entonces ya la persona no se importa si usted es joven o viejito o lo que sea que son dos metas que confíen en Dios entonces poniendo sus metas en Dios confiando en Dios bajale de adelante cuéntame bueno primeramente como dijo mi compañero IBA él le va a poner su fe primero en Dios porque sin Dios no somos nada luego fijar sus objetivos y metas porque si uno es un objetivo bajen las cosas desordenadamente y todo desordenado no tiene nada de como de país no tiene sentido me entiendes entonces si hay que creer bastante en Dios Dios es el que nos abre las puertas y si nosotros confiamos en Dios cada puerta que nosotros toquemos Dios la vida viene entonces es el consejo que les puedo dar nunca se rinden y nos miren atrás y respeten a su familia también me entiendes porque usted sabe que parte esencial es una persona de su familia me entiendes entonces ya sea ya sea que su familia sea buena mala o como sea que sea su familia me entiendes usted debe de respetarla porque Dios la dio y Dios tiene que respetar todo eso ok mi gente yo el consejo más grande que les puedo dar es que tengan fe en Dios siempre y cuando uno tenga la fe todo se va a cumplir y siempre hay otra cosa que hay jóvenes que no llegan a algo porque tal vez viene alguien y dice no tu no puedes hacer esto tu no sirves para esto y varias cosas etc lo único que yo les digo tengan fe y si ustedes saben que pueden lo van a lograr no hay nada sobre todo que le digan no a la droga y no al alcohol exacto y a las mujeres siempre solo a la fe muchas mujeres pero uno somos alianza del amor y estamos viendo sola vibra pum pro con alianza del amor el retorno pa' las chicas bellas y glamorosas tu eres la amorosa te vistes a la moda y a donde vas te robas el show llamas la atención tu eres la mejor la mejor tu eres la amorosa te vistes a la moda y a donde vas te robas el show y te vistes a la mejor